Si te vas, sé qué hacer, piensa bien, te conviene. Si te vas, ya sabrás lo que pierdes, verás, si te vas, si quieres evaluar lo que te dejas. Si te vas, ya sabrás que son tejas, si te vas, quemaré hasta la última nave. Pero tú no tendrás quien te salve, pero estás, for a really, pero estás, mi vida la cambio y tú no vas más. ¡Oh, oh, 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 oh. Pero un flash, doy vuelta a la onda y vuelvo a empezar. Si te vas, quemaré hasta la última nave. Pero tú no tendrás quien te salve. Era un flash, doy vuelta a la onda y vuelvo a empezar. En un flash Oh, my baby En un flash Doy vuelta a la hoja Y vuelvo a empezar En un flash